Los zapatos comienzan a apretar, hacen daño Es verano en la capital, estoy sudando Pienso en lo que queda por andar demasiado No estás algo más que antisiderar cuando hablo Es mi idioma, no lo puedo evitar, soy canario No estás algo más que antisiderar Es mi idioma, no lo puedo evitar Pienso en lo que queda por andar 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 No me linda buscarme aquí, has que oler a paz